El maestro Héctor Martel me recuerda que cuando estábamos con la persona correcta así tengamos toda una vida juntos, nos seguimos sintiendo como de 30 del maestro Héctor Martel, como de 30 para todos ustedes Contigo llego a mi vida la primavera, contigo llego a mi cena la nueva luz Contigo siento que vivo por vez primera, las cosas que ya viví en mi mundo Contigo se van las horas y damos cuenta, contigo se pasa el tiempo sin amistad Contigo me siento siempre como de 30 y eso no se da sin miedo, te quiero dar Contigo llego a tu grandes caños, contigo no me sabré como el amor Contigo quiero atraparme todos mis años, contigo no existen otros amos Contigo que lo comprendí la pasión en la realidad, contigo se aburre el froto la soledad Contigo ya no me queda ninguna voluntad Contigo hay un cuerpo en felicidad Contigo en las islas del mundo vivido Contigo en los dulces de la maldad Contigo en recuperado ya perdido Contigo en esa libertad Contigo en los dulces de la la libertad Contigo en los dulces de la la libertad La libertad